El Ministerio Público acusó a 29 de los 35 presos políticos secuestrados en los últimos 100 días. 29 ya han sido acusados, incurriendo en graves violaciones del derecho a la defensa y el debido proceso. Las audiencias preliminares en las que se han establecido las acusaciones se han llevado a cabo en el complejo judicial conocido como el nuevo chipote, y no en un juzgado como establecen las leyes. La mayoría de los presos políticos, entre ellos los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena, han sido acusados por el régimen por el presunto delito de conspiración en menoscabo de la integridad nacional. En la cárcel de El Chipote también se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Su hermano y directivo del partido, Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro, los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, y el conductor del aspirante a la presidencia, Pedro Vázquez. El Ministerio Público, controlado por el FSLN, amplió la acusación contra Cristiana Chamorro Barrios por los delitos de apropiación y retención indebida, que se sumó a un proceso por supuesto lavado de dinero, bienes y activos y gestión abusiva. El régimen finalmente permitió que familiares de los presos políticos pudieran verlos por espacio de 30 minutos en la cárcel de El Chipote, luego de estar secuestrados por las fuerzas policiales hasta por más de 90 días. Los familiares de los presos políticos advirtieron el deterioro físico que padecen por la pérdida de peso, en algunos casos hasta más de 20 libras. Además, se encuentran pálidos debido a las restricciones para tomar el sol. Los presos políticos son sometidos a interrogatorios constante, incluso en la madrugada. Algunos presos han permanecido periodos en aislamiento, mientras que las redes de conciencia Tamara Dávila y Dora María Telles están en celdas de aislamiento permanente. Sin embargo, a pesar del maltrato y la dureza de la cárcel, los presos políticos se encuentran fuertes y unidos. Un reporte especial de Confidencial reveló que, de acuerdo a la página de compras del Estado, el Consejo Supremo Electoral solo ha ejecutado y publicado un 32% de las contrataciones electorales planificadas para los comicios 2021. Expertos en contrataciones locales consultados advirtieron que la ineficiencia administrativa del poder electoral puede ser una explicación de la baja ejecución de los proyectos, pero también sostienen que también posiblemente se esté ocultando información con fines corruptos. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.